Justamente desde la convocatoria. Hay nueva convocatoria para las personas que quieran formar parte del equipo de guardavidas de las diferentes playas de la ciudad de Encarnación. Los interesados tienen tiempo para inscribirse hasta el 13 de este mes. El municipio hizo una convocatoria para aquellas personas que quieran prestar servicio como guardavidas. El curso que el municipio ofrece es totalmente gratis. A todas las personas que tengan 18 años, que tengan conocimiento de natación, se va a iniciar el curso el 25 de octubre más o menos, porque la inscripción es hasta el 13 de octubre. Todas aquellas personas, aquel joven que quieran ser guardavidas, tienen la posibilidad de venir. El municipio ofrece este curso gratis y tenemos profesional que le va a instruir a los postulantes a guardavidas para que puedan prestar servicio en la temporada alta. ¿Esto va para hombres y mujeres también la convocatoria, Rafa? Para hombres y mujeres. Y también quiero por este medio decirle a las chicas que se animen, porque desde el año pasado tuvimos más mujeres guardavidas y la gente también, los turistas también aprecian más eso. También, porque hay muchas chicas que tienen miedo de ser guardavidas, pero ser guardavidas es algo de resguardarle a los turistas, de estar con los turistas, pero a la vez también los guardavidas trabajan con la Armada Paraguaya, está la seguridad de la playa, está la policía de tránsito, la policía ambiental, todo en conjunto. Pero el guardavidas es la primera persona que está con el turista en el agua, en la arena, y entonces ese es el labor del guardavidas y que es muy importante, Fabián, y por eso nosotros, ellos deben hacer varias capacitaciones, como guardar en el agua a los turistas, también tienen que tener cursos de primer auxilio, también se les hace una charla de la dirección de turismo, también tiene una charla con el director de tránsito para saber todas las ordenanzas que rigen acá en la arena, en el agua, entonces un guardavidas debe saber por qué no se permite entrar con vidrio, con mascota, entonces para que les pueda explicar a los turistas, porque ellos son los que están con los turistas en el agua y en la arena. ¿Esto tiene algún número de contacto o se tienen que acercar a alguna oficina para aquellas personas interesadas? Y todas las personas que ellas interesadas pueden acercarse a la gerencia de playa en horario de oficina, de lunes a viernes, también fin de semana estamos también de guardia, igual pueden acercarse, y después una vez que nosotros cerramos la inscripción, se va a convocar el profesor de natación, le va a convocar a todos los que se inscribieron y va a hacer la primera evaluación, porque el profesor le pide su expedición médica, que a través del municipio nosotros también mandamos hacer, que va a ser totalmente gratuito también para la gente, por eso por este medio digo que el curso es totalmente gratis, totalmente gratis, y a la vez también darle una posibilidad a los jóvenes en Carnaceno de tener un trabajo. Estamos esperando que se integren más mujeres como para que puedan venir, el trabajo es espectacular, a muchos les gusta, pero uno tiene que estar preparado, lo principal es estar ahí y tener la base de natación por supuesto, y venir acá a ver que el trabajo que no es solamente nadar tampoco en sí, hay mucha criatura, persona de tercera edad, persona que tenga, qué sé yo, algún problema, entonces todo, todo, todo queda a cargo de guardavidas eso. ¿Le tomaste mucho cariño a los turistas y a la playa en todos estos años de trabajo? Y sí, la verdad, hay personas que hoy día me escriben de muy lejos, me mandan regalos y todo eso, y la verdad que sí, se conoce día a día, está pasando ahí, lo único que agradezco a Dios es que yo, tanto acá en Playa San José que empecé, acá me inicié, y estuve en Playa Pacucoa, que es un lugar espectacular, también invito a que se conozca, verdad, y nunca tuve un problema, o sea que los turistas siempre están ahí, la forma de pedirle sin molestarle, y es lo que no se debe meter, y después pasarla bien. Desde la gerencia de la Playa San José, instan a las mujeres a que se animen a formar parte de este gran plantel para la temporada alta. ¡Gracias!